Apretan un poquito Arbitro Venga chica Si no, si no eso es falta de mi jugadora Sigue el aire, recupera el aire ¡Mógele! Pasos Sigo, sigo, sigo ¡Vaya! Arbitro 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 Síntalo Síntalo, la última Arbitro 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 Venga, 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 tú puedes poner las manos, las manos. Bien, avísalo, bloqueo, salvaba. Bien, bien. ¡Siguiente mano! ¡Venme rápido! Cuatro. ¡Uno! ¡Élala, última, élala! ¡Última! Bien, ¡una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos igual! ¡Tenemos igual! ¡Feliz! ¡Unos sigues! ¡Unos sigues! ¡Unos sigues! ¡¡Llevará la banda! ¡Llevará a la banda! ¡Ojo! ¡Andal! ¡¡En mí, ¡en mí! ¡Ahí, ¡en mí! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien!